¿Qué es el balance de la Sociedad Española? Dentro del ámbito nacional se han tocado muchos temas, temas muy interesantes de las subespecialidades de la ophthalmología, catarata, cirugía refractiva, retina, glaucoma, párpados, en fin, el ámbito de la Sociedad Española de la Ophthalmología es totalmente amplio y abarca todo, como decía. ¿Novedades? Pues hemos tenido novedades muy interesantes con respecto a las lentes intraoculares. Bueno, pues hay datos que son muy interesantes. En España se realizan más de 500.000 intervenciones de catarata, por ejemplo, y eso hace que sea una patología frecuente. El envejecimiento de la población hará que cada vez el número de cirugías de catarata sea mayor. Y, bueno, pues en este campo los esfuerzos para conseguir lentes que corrijan la vista de lejos, la vista de cerca, los astigmatismos, para que los pacientes puedan hacer una vida normal sin gafas. En la cirugía refractiva, los nuevos métodos de diagnóstico, los láseres, los tratamientos de las enfermedades muy graves que afectan a la ceguera incluso, como son la degeneración macular asociada a la edad, con los resultados de los grupos de estudio muy interesantes y las perspectivas que tenemos de nuevos fármacos. Y, con respecto al glaucoma, pues los nuevos implantes para realizar la tarea de válvula y que la tensión siempre esté estable y el seguro futuro de nuevos fármacos que harán que sean enfermedades que se controlen al máximo. En definitiva, aunque en estos momentos estamos dedicados a la curación, sin duda alguna el momento es para ir pensando y así se está desarrollando en la prevención más que en la curación, que es lo que realmente deberíamos establecer los médicos. La degeneración macular es una enfermedad terrible porque afecta enormemente a la visión central, es una de las enfermedades que más incapacidades provoca en España y evidentemente el porcentaje de personas que la tienen cada vez es mayor, es una relación directa con la edad. Hasta hace unos años desafortunadamente no teníamos ningún método para curar. En estos momentos no podemos decir que podamos curar este proceso, pero sí que podemos enlentecerlo o frenarlo. Y eso es un enorme avance porque es una situación terrorífica la que se produce en personas que están muy bien de salud y que sin embargo quedan ciegas. Se está estudiando muchísimo, es decir, yo creo que los grandes grupos de investigación están desarrollando una labor francamente interesante y en un futuro muy próximo creo que van a empezar a salir nuevos fármacos que todavía mejorarán estos porcentajes y estos resultados. Creo que como enfermedad importante, por lo que provoca, probablemente sean los avances más interesantes de este Congreso.